La gran época del musical llega en los años 50. La gran época del musical llega en los años 50. La gran época del musical agrupa músicos, coreógrafos, bailarines, directores de escena, compositores, todos dedicados a fabricar musicales. Es una edad de oro. El musical pierde su carácter teatral con números de escenarios y construye su estética. En el musical no debe haber separaciones ni diferencias entre hablar y cantar o entre caminar y bailar. El paso del silencio a la música debe ocurrir con total naturalidad. Cantando bajo la lluvia es un buen ejemplo de eso. Además, en esta película está Jim Kelly, que es otro grande del musical. Kelly no tenía la elegancia de Fred Astaire, pero sí su energía, a la que añade malicia y un aire de gracia callejera. Kelly no solo baila en salones, puede hacerlo también bajo el aguacero. Kelly no solo baila en salones, puede hacerlo también bajo la lluvia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!